Hola, 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 florcillas y florcillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vlogcito, hoy es sábado, sábado, no voy a hacer gran cosa, no voy a hacer nada de hecho creo, con mucho creo que voy a salir a comprar o cosas así pero bueno, a algunas de vosotras os gusta que grabe vlogs y tal y bueno, a mí me gusta grabarlos también así que nada, tengo este careto porque me acabo de levantar como digo, es sábado y los sábados me levanto más tarde de lo que entre diario así que bueno, bambino, es que mete el hocico en la basura, es que lo mato es que se porta fatal de los fatales este perro, pero le quiero mucho ¿Quieres salir a decirle a las chicas? ¿Hola? ¿La cosita es muy bonita de mi casa? ¿A que sí? Tío Amo Voy a hacerme un cafetito No tengo muchas ganas de comer nada aunque los sábados sí que me suelo dar caprichitos pero se me bajan las gafas y parezco mi abuela o sea, mira, mira, mira que pinta tengo de verdad y nada que nada, vamos a empezar con el día voy a hacerme esta voy a hacerme esta de la tema chía voy a recoger un poco la casa la tengo que recoger poco porque ayer la recogí bastante, o sea, limpio bastante a fondo entonces hoy es más de prisa porque además me quiero arreglar y quiero grabar unas cosas que tengo que grabar para Instagram y quiero ir a lo de la compra entonces tampoco tengo tanto tiempo porque lo de Adri no termina muy tarde entonces tengo que ir de prisa estoy cambiando las sabanitas y de ahí va a poner el ambientador que yo le pongo a las sábanas bueno, es un absorbe dolores y me gusta para que luego las sábanas huelan bien que esta es de cristalinas y me gusta mucho pero es que lavé estas sábanas con el perfumador de Mercadona y es que no le voy a echar nada porque ya con eso no sabéis cómo huele o sea, es que me encanta es una barbaridad o sea, estoy poniendo las sábanas y hay un olor súper bueno así que no le voy a echar el ambientador mañana ya a lo mejor huele menos y sí que se lo pongo pero no, eh normalmente aguanta bastante o sea, yo las cambié una vez a la semana y normalmente aguantan casi toda la semana el olor espalda estoy súper contracturada súper contracturada los hombros que bueno, pues ahora estoy con la ansiedad bastante azul llevo como todo el mes de enero muy 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 azul con la ansiedad muy desagradable la verdad la semana de fuera así que le voy a echar el el eliminador de olores porque como he hecho, no lo he lavado ahora mismo y lo he hecho también a la cama de Bambi siempre una vez a la semana o así se la lavo pero diariamente le le pongo eso mi jarrita del primar que me encanta ahora me estoy leyendo este libro que sí que me está gustando voy ya por la mitad y la verdad que me está gustando si te gusta el tema del holocausto y tal pues guay muy muy guay aunque bueno mi libro me gusta mucho Ana Frank si esto es su nombre de Primo Levi aunque quizás es más como decirlo más denso de leer para algunas personas pero a mí me parece súper súper guay súper bueno no súper guay el niño con el pijama de rayas también muy famoso la verdad que es un tema que me gusta mucho y he leído muchísimo sobre ello normalmente los libros que yo suelo leer son de de terror de misterio o del holocausto no me gustan por ejemplo pues los de amor y tal me he leído alguno sabes pero no es mi fuerte mira he cambiado esta zona del vestidor bueno vestidor como lo queráis llamar y he puesto aquí estas que ya sabéis que se llevan un montón hay gente que las odia o las odias o las amas yo la verdad que las amo hasta que o sea antes de ver las puestas decía que feas tal y luego puestas me encantan aquí tenía gorras y ahora he puesto esto y aquí he puesto pues las deportivas que más me pongo que estas me las he comprado en en Londres en Candem el otro día super super chulas porque aquí no las encontraba de New Balance y bueno las que llevo puestas también las tengo ahí pero las que las llevo puestas y he dejado ahí las gorras que eso quiero buscarle otro lugar no sé si estoy saliendo en cámara la verdad porque tengo la cámara de atrás y no voy no voy a poner un clavo de vajillas me falta solo limpiarle el polvo del sarón y recogerle un poco y los suelos y ya me puedo duchar maquillar grabar unas cosas que tengo que grabar me gustaría lavar las brochas pero no sé si me va a dar tiempo vamos a ir a quiero buscar en Aldi unos ambientadores que he visto por Instagram o por TikTok no recuerdo que son como imitación de olores de tiendas en plan que el de Stradivarius no sé qué así que me gustaría pasarme a ver si los encuentro pero bueno se están haciendo súper virales yo creo así que seguro que están agotados pero bueno por probar que no quede nena hoy comida no tengo que hacer es lo bueno porque mi abuelita que la amo la quiero y veo todos mis vídeos así que la voy a mandar un beso desde aquí abuelita te amo que nos ha dado unas tarteras y nos dio cocido albóndigas y ¿cómo se llama? y carne panadas también que compré ayer así que eso es lo que vamos a comer y así no tengo que hacer comida y guay voy a poner las vajillas puesto voy a recoger el salón y los suelos no me he pasado casi porque es que ya voy súper mal de hora y me estoy ya me he duchado el pelo no que me lo lavé antes de ayer y me he aguantado dos o tres días limpio pues ya me he duchado ya he terminado de limpiar me he estado las cremas en la cara por el sobrillo nena y nada voy a hacer un make up súper súper mega hiper rapidito y y natural vale voy a probar unas cosas que me han enviado y ahora os la enseño y venga rapidez voy a utilizar esta prebase de essence que es un dupe de una creo que de guillor os lo os estoy preparando un vídeo para para tiktok con dupes y y uso esto y es una pasada la telescopic pero real que me flipa voy a poner esta base de maquillaje de make up forever en el tono 3L01 que es súper súper natural y súper bonita me flipa este colorete de NARS que es el Organs es o sea wonderful súper súper bonito también lo compré en Londres me encanta y mira que yo no soy de colorete rosas que me suelen gustar más los marroncitos y cosas así pero este me encanta y para looks así de darte un poquito de buena cara y no maquillarte demasiado guau para esto que me han enviado es como una inspiración en Charlotte Tilbury es el tono 02 fade medium os voy a dejar abajo en la cajita de info el link por si os interesa probarlo y bueno es un contorno espero que no sea muy oscuro hay que darle así espera ¿para qué lado veis cariño? ¡ah! tiene así para un lado de Londres y para el otro de Londres a ver voy a apretar un poquito uff yo creo que esto va a ser súper oscuro me voy a poner poquito ¿vale? voy a ponerme un poquito aquí también otro poquito aquí me pongo poco porque yo soy súper mega hiper blanca y voy a coger una brochita biselada vamos a difuminarlo y vale me voy a poner un poquito más porque me he puesto muy poco porque prefiero quedarme corta a pasarme y me voy a poner otro poquito porque he hecho muy poco y no noto que se vea madre ahora mismo me he pasado se difumina muy bien eso sí ves y aquí ya se nota más se difumina muy bien no sé si lo podéis ver en cámara sí que es cierto que no tiene una pigmentación enorme también os lo digo pero bueno para diario y tal se difumina bien y se ve bonito pero este no me lo voy a poner es anglicolor la marca vale lo dejo en la cajita de info el labial es este de aquí es el tono metallic shy lipstick el tono cosmopolis y es este de aquí tiene unos dibujos que no sé si los podéis ver super chulos y bueno esto os lo enseño aquí porque hoy no me quiero poner un labial como tal yo si más de labial es mate pero bueno este es muy bonito y pigmenta un montón es cremosito así que bueno por si os gusta pues os lo dejo en la cajita de info este de benefit el dandelion trickle es que no quiero hacer un look super natural porque es que solo voy a ir a hacer algo de compra y ya está y luego creo que no vamos a salir de casa porque es que no nos apetece nada me voy a poner los labios el lip oil glossing glow de catrice en el tono 010 que me ha gustado mucho también es un dupe de uno de dior que tengo que os lo enseñaré en ese vídeo si no lo he subido ya en tiktok que mi tiktok es albita make up pero con dos p's ¿por qué? porque hay una cuenta que se hace pasar por mí evidentemente no tiene vídeos porque si no es yo no puedo subir vídeos a no ser que me los coja de instagram y hay una cuenta con mi muñetero nombre que no soy yo y una foto mía que no soy yo así que maravilloso línea de agua de marrón y listo que listo bueno este chaleco que ya se lleva en mogollón que si queda muy chulo ¿no? sí me gusta lo único que no creo que haga frío hace bastante solecito y bueno y con este bolso que me compré en Londres en canden que también se lleva muchísimo y Ale estamos ready me voy a poner sí o sí colonita que esta que se llama vida ¿vale? de zafir es una inspiración de la vievel y es que yo he tenido la vievel original y es idéntica o sea idéntica y dura es que dura o sea es que me acuesto y por la noche sigo oliendo o sea maravilloso por si os interesa probarla y tenerla yo la compro en Amazon o en Primor vamos de caminito a buscar esos ambientadores saludar a niñas que no había saludado hace súper buen día hace súper súper buen día la verdad bueno ya hemos llegado muchachitas de de nada de ir a mirar lo de los ambientadores no me he quitado ni ni el chaleco voy a poner una lavadora creo que de ropa de colores vivos y y nada los ambientadores agotadísimos no había ni uno niñas ni uno madre niña de verdad esto es un castigo divino de nada y bueno vamos a comer lo primero de todo porque yo ya tengo hambre Adri se ha comido un bocadillo en el trabajo pero claro yo no he comido nada desde que me he levantado bueno miento he cogido el piquito del pan no voy a mentir bolsitas que he comprado de un súper de londres de la marca lenor que son o sea orgásmicas cariño orgásmicas ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a poner en bolsitas es un poquito la he ido parda pero parda es que es mi especialidad bueno que la voy a poner en una bolsita a ver cómo recojo yo todas las perlas que se han caído me cago en mi madre he ido parda con las perlas ahora me voy a quitar la gorra que está en casa obviamente os voy a poner una de ropa viva tengo aquí un mantel tengo algún jersey tengo toallas que es el que utilizo desde hace bastantes años y me va bien y me gusta he hecho este también de la marca lenor el summer breeze es brutal voy a quitarlo me voy a poner la bata de marujita y voy a limpiar los filtros y creo que voy a comer y ya luego me voy con las turechas veremos alguna serie alguna peli relax nena hoy relax que no sé si estoy saliendo albóndigas de santiaguita carnecita de santiaguita para contrataciones mensaje directo bambino no y esto es una empanada que compramos en Carrefour que es de queso de cabra y cebolla caramelizada y bambino quiere comer también bueno chavalitas vamos a ir a sacar a este bebé hola bebé madre mía mira que pelo se ha bueno chiquitas voy a cepillarme el pelito voy a quitarme las lentillas y a ponerme las gacitas y a hacerme la skin care vamos a cenar y nos vamos a dormir así que voy a cerrar ya el vlog porque estoy un poco cansada y me duele un montón la cabeza así que nada espero que os haya gustado que os haya entretenido si eres una florecilla que pasaba por ahí y no sabía que era florecilla por favor únete a la familia que te estamos esperando así que nada un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo mua